Señora Zopalo Verde Ya se le estaba secando Anoche se lo regué Y le amaneció floreando Culpa de su coyote No baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía A el hijo de la guayaba No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alegría No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alegría Báilale, báilale, báilale Señora Zopalo Verde Ya se le estaba secando Anoche se lo regué Y le amaneció floreando Por culpa de su coyote No baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía A el hijo de la guayaba No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alegría No quiere que se le seque Rieguelo todos los días Para que le siga dando Florecitas de alegría Florecitas de alegría Puro Ginaloa Florecitas de alegría Florecitas de alegría ¡Gracias!